¿Qué pasa, cariño frikis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium, como siempre, acompañados de nuestra hermana en juego, Yuno-san. ¡Hi! En el último episodio que está en su canal, que siempre, como siempre, tenéis el link abajo en la descripción o podéis seguir la lista de reproducción, avanzamos mucho en la historia, descubrimos cosas nuevas y tenemos una misión en este mundo plagado de radiación, en el que, creanlo o no, tenemos trajes radioactivos puestos, aunque el mío es invisible. El tuyo es más chachi. Así que, vamos a ello, a seguir avanzando y a ver qué pasa. ¿Qué nos tienes que decir tú? No creo que podamos... No creo que sea de utilizar sin un Pokémon propio, así que os curaré. ¿Quieres que restaure tus Pokémon? O sea, uno de los miembros de esta misión suicida, no tiene Pokémon. Es que es una maldita enfermera, yo... No tienen Pokémon. Madre mía. Esto... ¿Tenemos que ayudar a todo el mundo? ¡Ja! Relájate, maldita sea. ¡Ey! Estos nuevos Capture Stylers funcionan. Puedo manejarme a mí mismo aquí afuera. Andrea, Juno-san, deberíais ir a la planta nuclear. No me digas cómo vivir mi vida. ¡Fuck! ¡Mira! ¿Podrías actualizar tu Shoten? ¡Ay, mira! ¡Sí tengo el traje puesto! En los combates lo tengo puesto. ¡Mira, cómo molen los combates! ¿Eh? A ver, tú qué nos tienes que decir. ¡Hostia! 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 ¿Qué? ¡Que me acabo de hacer un Shiny! ¿Qué dices? ¡Te lo juro! Una cabra de estas, radiactiva Shiny, que te pone una estrellita arriba. ¡Lol! ¡Captúralo! Así pruebas las Pokémon nuevas. ¡Lol! ¡Qué suerte tienes! ¿Qué tal te va a esos trajes anti-radiación? Es más difícil moverse, pero estáis completamente resguardados de la radiación en esa cosa. Estas máscaras nos protegen, pero aún así estamos vulnerables a intensa radiación. ¿No te es suficiente las nubes que tienes alrededor con mi intensa radiación? Voy a intentar atraparlo, pero... ¡Uy! La primera no la... no la he hecho. Si consigo capturar a este Pokémon, lo traeré de vuelta a la base. ¡Podemos tratarlo! Sería ideal tener un movimiento... una cura... ...en... ¡Captúrate, belle! Pero... ¡Captúralo, you know! ¡Es shiny! ¡Es shiny! ¡No necesito mi vida! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! Es que no quiero hacerle daño. ¿Y si me lo cargo? Está al nivel 52. ¿Tú crees que no me lo voy a cargar? Probablemente. Son cuatro veces débil ante todo. No hay nada, ¿eh? ¡Uf! Yo tu guarda... Bueno. ¡¿Y?! Como tú veas, si tienes un ataque débil, como ataque rápido o algo así? Fíjate, no tengo de eso. Y uno no usa basura. Yo no uso de eso. Y uno va a serious business. No puedes escapar. No me hagas daño. ¡Yeah! ¡Capturado! ¡Bien! Para que lo identifiques por si no te das cuenta, porque yo no me he dado cuenta y me he dado cuenta por el color, ¿eh? ¡Qué gusto! En vez de verde es un azulado. ¡Qué guay! Vale, me estoy grabando con este tío. Ahora que me lo has matado, ¿puedo ir? ¡Joder! Lo siento, Castiel, pero es que... Bueno, yo ahora me voy a apurar. No sé si llevo las botas puestas. ¡Cachiporra! ¡Cachiporra! A ver, ¿llevo las botas puestas? Sí. Es que va lento de cojones. No, es que con el traje no puedes correr. Le pesa el culo. Pesa el traje. El culo, Andrea, el culo. ¿Es para arriba o es para el lado? Es para arriba. Arriba, vale. ¡Teo! ¡Ey, Andrea, hay uno! Estás aquí. Te ves un poco... Slowpoke. Pero te ves muy bien. Lo tengo que admitir. De cualquier modo. Yo... Yo creo que... ¿Qué he visto? Que he visto algo... Algo guay. Sígueme. Pero... Cuidado. Bueno, pero... Ve deprisa, perdón. No. Callado. Ah, joder. La completa definición de Teo es estar callado. ¿Qué es eso? Susúrralo. Este Pokémon... ¿Lo has visto alguna vez? Yo nunca he visto ningún otro... Pokémon de tipo nuclear. Como este. Que se asemeja a este. Nunca... Nunca he visto algo... Como esto. Deberíamos de... Intentar... Se parece a un profesor debajo de una manta amarilla con gafas. ¡Ay, es un dinosaurio! Lo necesita en tu vida, admítelo, Andrea. Sí. ¡Mierda! Ha huido. ¿Se ha asustado de algo? Voy a intentar capturarlo. Iba a intentar capturarlo. Bueno, iba a intentar capturarlo. Oh, fuck. Estarte preparado para luchar, Andrea y uno. Eso es lo que lo asustó. Tal vez no sea un Pokémon nuclear. Toma, ya. Ostia. Olé, si ya me traje como mola. Oye, y a él, ¿por qué no le ponen una máscara? No sé. Es un poco... Debería tener una máscara. ¿Qué dicen? ¡No me ha curado! ¡Está bug! La enfermera está bug, eh. Encima. No sirve para nada. No sirve para nada completamente. Pues nada. Bien hecho. Ni inflora. ¡No mueras! Andrea, moriste. ¿Cómo pudiste? Es que estaba malita. Por capturar al maldito Shiny. Te enseñaron a la cabra luchadora, Shiny. Sí. Lo siento, no, Cleon. Oh, ¿has resistido? Sí, con uno de vida. Adiós, no, Cleon. ¡Ay, qué bonita esta pareja! Son nuestros Pokémon, Andrea. ¿Te das cuenta, no? ¡Sí! ¿Qué saca a Sylvia? Mátalo, 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 mátalo. ¡Ah, se ha quedado uno de vida otra vez! Yo no he matado todavía ni uno, ¿por qué no me ha dejado atacar? Y el otro a un manco de mierda. Joder, Teo. No ha sido cosas en el mío. Espérate, que ha cambiado. Sí, sí, sí. Son Pokémon salvajes inteligentes. ¡Flipante! Y uno está haciendo un huracán. Y está fallando todo el rato. Vale. Y creo que el huracán lo hace Teo, creo. Porque si no, no tiene sentido. ¡No te lo cargas, sí, tío! Muy mal. Muy mal. Muy mal. Sobre todo tienen en cuenta que puede venir un núcleo en el equipo. ¿Por qué atacarías a ese? Está uno de vida. Podrías haber atacado al otro. Dios mío, me va súper lento. El lag es real. ¿Ves? Podrías haber atacado a ese y lo hubiéramos matado a los dos entre los dos. Pero no. No, es más fácil, sí. Joder, pobre Teo, son datos que nadie nos han atacado. A mí sí. Para matarte. Después nos han vuelto a atacar. ¿Han visto ahí una araña suculenta? Y han dicho... ¡Niñón, ñiñón, ñiñón! ¡Risco, rico, rico, rico! Dos de los Pokémon de Teo me los he cargado yo. ¡Uy, no! Sobrevivió a uno de vida. ¡Qué suerte, chaval! ¡Ey! Al 57 con Castiel. ¡Madre mía, pero qué manco! Los dos Pokémon que se ha cateado, los dos han fallado. ¡Qué puta manquida! ¡Dios mío, de verdad que inútil! Daré tiempo, está calentando. ¡Ay, Dios mío! Ya verás. Entre que me va lento. El tío este no ha acertado una. Bien hecho, Teo, yo lo terminaré. Aguanta bien. Aguanta bien, bien, bien. No le quita nada más con un tercio. Sí me gusta. ¡Oh, te va cambiado! ¡Lol! ¿Te pusiste a Ninflora otra vez, no en el equipo? Sí. Muertos todos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! No he podido bajar la guardia durante un segundo. Aún así. Fue justo... ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿O fueron más organizados los Pokémon nucleares del usual? Creo que Urine podría estar controlándolos. Así que ellos saben que estamos aquí. Pues allá se va el elemento sorpresa. Exactamente. Hemos perdido el elemento sorpresa. Teo, deja de copiar lo que digo. Bueno, no importa. Kyuri no puede correr de nosotros para siempre. Vamos, entonces. Y si tú ves el Pokémon extraño otra vez... Sí lo vemos. No te resistas a capturarlo. No, lo quiere capturar él. No me resistiré exactamente. Pero va a ser mío ese dinosaurio. Es un dinosaurio después de todo. Y se me conoce por dinosaurio. ¿Ah, sí? Los dinosaurios fueron mi infancia. Oh. Por aquí. Nada por aquí. Oh, wow. Creo que me queda solo un... Una emboscada. Fuck. Intruso, intruso. ¡Arr! ¡Ya! Un combate triple. Mira, la cabra. Mira, la cabra. La cabra... Castiel y Cascavel. Bien. Yo todavía estoy en la lenta, tío. Lo he hecho. ¿Todavía? Sí, tío. Es que me va lento. Qué mínimo. ¡Ay, mira! Silvion y Núcleo luchando juntos. Y Núcleo no es macho. ¡Ay, qué bonita pareja! ¡Ay! Me ha bajado el ataque... ¡Pitch! Soy ataque especial. Es lo mejor contesto posible. ¡Pitch, please! ¡Yay! Hemos derrotado la horta. ¡Lárguense! ¡Dinosaurio! ¡Fuck! ¡Cabra! ¡La cabra da ver! ¡La cabra! ¡La cabra! ¡A mí no para de venirse! ¡Me da la cabeza! ¡Ya, ya! ¡La cabra! ¡Vayas! ¡Vayas! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, vayas! ¡Por aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Mira que vaya! Otro más. Y otra horda. Prefiero combatir con Teo. Más que sea me llevo toda la experiencia en un solo Pokémon. ¡Destruir, destruir, destruir! ¡Madre mía! ¡Sí, el veono! ¡No! ¡Ha muerto! ¡No! A ver, ¿hay algo aquí escondido detrás? No. Voy a curar a mis Pokémon. ¡Cura, cura, 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 cura! Voy a sacar la patita de mi teclado. Vale, vamos a ver. ¿Dónde está ese dinosaurio? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Ven aquí, dinosaurio! Yo sé a otro que le gustan los dinosaurios. ¿A quién? A Dante. Los dinosaurios molan. Le gustan mucho los dinosaurios. ¡Arriba, para arriba! Ahí está Teo, pero vamos a ver qué hay por aquí. Dinosaur... No hay nada. ¿Dinosaur? No. ¡Teo! ¿Qué tal, bruh? ¡Andrea! Está hablando del hombre invisible que está al lado de Teo. Ya, a ver. ¡Andrea, hay una Sam! ¡Mira! ¡Es ese Pokémon otra vez! ¡Hola, dinosaurio! ¡No huyas! Y se va a algún sitio. Parece que... Parece que se fue... Entre esos árboles. Voy a ir tras él, supongo que ponía. Sabe que estamos aquí para una misión súper importante para salvar el mundo, ¿verdad? Es un crío. Tú lo dijiste, Andrea. El mundo está a jodir. No hay esperanza. No hay esperanza. Por eso estábamos todos en el barco. ¡Vamos a morir! Debería seguir a Teo. Vale, no me dejas subir por ahí. ¡Nada! Aparentemente nosotros también queremos mirar al dinosaurio. Tú sí. Este sí, tío. ¿Soy yo o el aire está diferente aquí? Andrea, yo no sé. ¿Qué hace el Heger Hunter? ¿Qué dice el contador Heger? Ah, vale. ¿Qué dice el contador Heger de vuestro traje? No entiendo. No creo, ¿no? No creo. No lo creo. No hay atracción aquí, después de todo. No hay atracción aquí. Respira, anda. ¿Puedes respirar aquí sin la máscara? ¿Cómo es posible? Andrea, hay uno. ¿Sabéis lo que esto significa? Algo... No hay atracción aquí. No hay atracción aquí. Y creo que puedo saber qué fue. Déjame que eche un vistazo ahí dentro. Espérame. Túpido niño con sus zapatillas rápidas. Ahí está. Hay mucho. No me acuerdo. Y hay más de uno de ellos también. Andrea, Juno, voy a capturar uno de ellos. ¿De acuerdo? Tú también deberías capturar uno para ti. Claro. Lo único bueno que hay en este mundo que lo purifica es que capturémoslo. Claro. A ver, ¿qué dinosaurio quiero? Yo quiero al dinosaurio este solitario de aquí arriba. ¿El pobre peralón? Es un mono. Es un mono. ¿Qué tal? Era más bonito en la miniatura. Mira, compaginamos traje. Oh, es perfecto para ti, Andrea. No creas boores. Quédate dentro. Ah, pero no es nuclear. Da igual. En la Pokeball le pega. No te quites vida. Bueno, tiene ataques nucleares. Castillo lo aguanta. Lo mismo es nuclear y necesita el aire nuclear para vivir y por eso se lo traga todo para él. Entonces vamos a matarlo desde que lo saquemos de aquí. ¿Quieres quedarte dentro? Vamos a probar la técnica de espalmar el dedo. ¡No mueras, Campera! Maldita sea. Voy a tener que utilizar más revivis que la madre mientras juego. Porque ahora no tengo a Teo para que me cure. No me acuerdo de quién. No, es que tenía a Fox con ataque rápido y ya no lo tengo. ¿Sabes que solo me queda a Silveon ya mis tres años? Debería haber guardado antes de empezar el combate. ¿Dónde están todos mis años de experiencia de Pokémon? Si Fran te estuviera escuchando te diría. Te lo dije. Y lo sabes. Sí. Guarda. ¡Pater! Lo voy a tener que atacar, pero va a morir. Por favor, no mueras, que te saco bastantos niveles. No mueras, no mueras, Hazma. Murió. Sabía que iba a morir. Bueno, tienes tres más para capturar. Mírame. Ese no era el bueno para ti, Andrea. Este era el bueno. Ahí está. Ven, segunda horda. Dinosaurio, ven conmigo. Voy a curar. Si es que no se me curan antes. No, esta vez no se me han curado solo. Faca. Aunque bueno, no iba a decir, me gusta la combinación que hacen. Uno, dos, tres. ¡Ves! A la primera. ¿Ves? Porque el otro no era tuyo. No. Era para ti. Nuclear. Nuclear. Parecen... Aparecieron después de las fusiones nucleares. Se alimentan de radiación y pueden limpiar un área irradiada después de un tiempo. ¿Cómo le pongo? No sé. Voy a poner dino porque se parece un dinosaurio. ¿Qué quieres que te diga? Es un dinosaurio. A mí no me fastidio. Qué mono es. Teo, he capturado uno. ¿Qué te parece? Eso es increíble, Andrea. Tenemos a nuestro... Los tenemos. Bueno, tenemos que decirle a Kelly sobre estos Pokémon. No, no acierto una. Esto es Kelly. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Algo increíble. Iba a decir amazing. No te lo vas a creer esto, jefe. Bueno, sigue. Es un Pokémon. Una nueva clase de Pokémon. Es un tipo... Un Pokémon de tipo nuclear, pero... No es hostil. Y... No es radiactivo. Eh... Eh... Quiero decir... Esto es una suposición. Esto es una suposición, pero creemos que... Eh... Que se come la radiación. Eh... Eh... Espera. Eh... Estamos en un área sin radiación. Sin peligro. Y está completamente limpia. No hay necesidad de utilizar la máscara aquí. Este Pokémon va a ayudarnos a encontrar la cura a los Pokémon nucleares. Seguro. Teo, eso es peligroso. Ponte la máscara ahora mismo. Ni siquiera tienes pruebas. Podría todavía haber radiación... Eh... Radioactividad ahí. Hmm. Lo prometo. No la hay. Hemos... Hemos mirado con el... Eh... Con el... Con el... Dispositivo... Sí, con el condado de Heider... Eh... Del... Del traje. Y es totalmente... Y es totalmente libre de radiación. ¿Es bizarro? Sí, es raro. Es raro. Sí, lo que dices es verdad. Entonces... Esto podría completamente cambiar nuestra estrategia. Buen trabajo, Teo, Andrea, Juno-san. Mantenedme al tanto de nuestro nuevo descubrimiento. Pero acuérdense. Vuestro objetivo principal sigue siendo la misma. Si no paramos a Curie, no podemos empezar el proceso de restauración. Vuestros geolocalizadores dicen que no estáis lejos de la planta nuclear ahora mismo. Está al norte. Curie está ahí. Encuéntrenles y acaben con esto de una vez por todos. ¡Por Tandor! ¡Por la horda! Tu padre seguro que... Seguro que sabe cómo... Mantenerse enfocado. ¿Cómo? ¿Cómo mantenerse enfocado en un... En un... ¡Ah! Me saldrá. En un objetivo. No me salía, tío. Pero él tiene razón. Está bien que... Está guay que descubriéramos esto. Pero tenemos que... Tenemos un gran... Una... Una gran responsabilidad entre nuestras manos. ¡Vamos a movernos! ¡Vámonos! Bueno, si lo quieres traducir así... Sí, pero vamos. Más o menos eso. Tenemos un pez más grande que Freyr. Eso tiene sentido en inglés, no supongo. Oh, Dios. ¡Eh! Más Pokémon. Vamos, Andrea. Bien, toda la experiencia pa' mí. Ah, es la primera vez que me sale un... Un Pokémon esos del Mario. Te cura, te cura todo. Todo de macho. Haz más, hijo mío. Que te casture. ¡Teo! Eh, bueno... Eso fue... Eventual? Todo un evento. Ah, vale. Todo un evento. Nuestras órdenes son claras. Es hora de ir a la planta nuclear. Vamos, vamos a ir juntos. Vamos a hacerlo juntos. Oh, te va a hacer un niño. Joder, y la horda apareció ahí por arte de magia. A ver, más curado. Y es... Gracias. Voy a ponerle el repartir experiencia a Rosmo, porque... que ya han subido de nivel y que va. Me temo que vamos a tener que... de pelear a André. Bien, capturado por fin. Bien, oh dios mio, cuántos hay. Madre mía, no me digas que quieres luchar contra todo eso. Que me da algo. Me da algo mucho, eh. Vale, Teo, ya tengo el Pokémon. Mirando al lado positivo es un buen sitio donde grindear, eh. Sí, te dan bastante experiencia, la verdad, y están más o menos al mismo nivel que nosotros. André, ya tengo hambre. Pues comete el dedo grande. Me iba a comer el índice, pero he dicho, no, no, este no es grande. A ver, Horda. Teo me podría ser curado. Seguimos adelante. Sí. Ok, ahí estamos. Planta nuclear, please. Llegué. Bien. ¿Cómo estás cansado? Somos nosotros las que llevamos detrás de pesado. El aire es pesado. Aquí, bueno. Espera un momento. Solo un momento. ¿De acuerdo? No puedo respirar bien como tú con ese traje. Teo, quédate aquí. Nosotros entraremos. Bueno, aquí ya estamos. Curie está ahí. Y estoy willing que es. Apuesto. Y que apuesto a que ellos están seguros de que saben que vamos a llegar. Eso ya lo dijimos antes. Sí. Habéis llegado a la planta nuclear. Y era ahora. Sí, aquí estamos. Tío, este lugar está totalmente wrecked. ¿Qué es? Destrozado. Destrozado. Eh, winning, winning, winning. Apuesto. Apuesto a que está infectado de Pokémon nucleares. También. Pero no hay... No pueden con nosotros. Eso. No pueden con nosotros. No tan rápido, Teo. Tú no podrás entrar a la planta nuclear con Andrea y Jonathan. Necesitas volver al barco. ¿Qué? ¿Qué? No puedes decirlo en serio. No puedes decirlo en serio. Andrea y yo vamos a coger a Curie juntos. Soy un entrenador genial. Puedo hacerlo también. Ahora no es el momento, Teo. Nuestros escáneres están detectando extremos niveles de radiación desde dentro. Andrea y Juno son las únicas que pueden soportarlos con el traje. Tú ya has hecho tu trabajo protegiéndolos hasta este punto. Pero ahora necesito que vuelvas atrás y descanses con los demás. Eso es una orden de parte de tu jefe. ¡Oh! Pero no quiero dejar a Andrea... ¿Estás seguro de esto? ¿Qué pasa si Andrea y Juno no vuelven? No puedo simplemente dejarlas... Dejarlas aquí. ¡Me niego! Teo, estás desobedeciendo órdenes de tu jefe. Necesito que te vayas a la zona de peligro inmediatamente. ¿O quieres acabar en la misma situación que tu padre? Tengo que hacer esto por Cameron, por mi padre. Tengo simplemente que... Hay demasiado en juego. Hay demasiado en juego que... Como... Perdón, ¿verdad? ¿Qué? Hay demasiado en juego y hay que parar a Cutie... Sí, eso. Eso. ¿Por qué me estás enviando solo a Andrea y Juno dentro para hacer esto? Déjame ir con ella. Teo, no lo entiendes. Tu protección contra la radiación no es suficiente para que entres. Andrea y Juno son las únicas que pueden sobrevivir en el traje. No puedes sobreexponerte. Tu vida podría... ¡Shh! Punto, punto, punto. ¿Ah? ¿Kelin? ¿Do you copy? ¿Me recibes? Ah, vale. Jefe, ¿me recibes? ¿Qué es esto? Hay... Hay algo que se interpone... Se interpone entre nosotros. No estoy recibiendo una señal. Advertencia. Advertencia. Niveles de radiación en aumento. Oh, oh. Este... Este ruido... Este ruido justo ahora... ¿Fue el traje? ¿Puede hablar? Teo, lárgate de aquí. Empújale, Juno. Andrea, Juno. Necesitamos irnos de aquí ahora. Oh, oh. Te tienes que ir tú. Maldito sea. Me da que no se va a ir. Es... Urien. Urien. Oh, oh, Dios mío. Mira, Andrea. Cuidado. Dice eso. Cuidado, Andrea, hay uno. Este idiota se va a meter en medio. Seguro. Teo. Punto, punto, punto. Teo. Punto, punto, punto. ¿Dónde estoy? Encendiendo otra vez el sistema de vida. Bla, 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 bla. Encendiendo interfaz. Hola, Andrea. Hola, Juno. Calla, perro. Este es el interfaz de vuestro traje antirradiación. Función. Preservación de la vida. Probando un diagnóstico de salud. La toxicidad en sangre. Sana. Eh, heridas mínimas. Oh, estamos pensando. Teo. Volviendo a encender el navegador. Joder, no me da tiempo de leer. Encendido, fallido. Estatus del traje. Poder, bajo. Eh, porcentaje contra la radiación, 20%. Se necesita, eh, una célula de poder. Genial. Oh, oh. Tenemos que encontrar a Teo. Tenemos que encontrar a Teo y Uno. Dios mío. Objetivo de la misión. Eh, eliminar y apagar a Curie. Desviarse de los protocolos de la misión no se, eh, se aconseja. Se necesita una célula de poder. Una vez se haya restaurado las navegaciones, se encenderá el programa de rastreamiento. Para encontrar, utilízalo para encontrar a Curie. Eh, entrando en modo de guardado de energía. Joder, no me da, no me da mucho tiempo de leer lo que ponían. Se iba automáticamente. Pues, nada. Vete a saber dónde estamos. Creo que aquí es un buen momento, ¿no? Sí, no sé cómo llegamos aquí dentro, pero aparentemente estamos dentro de la planta nuclear. Todo esto apunta más a nuestra madre. Ah, pues probablemente nos teletransportó. Sí. Ah, ok. Pero todo esto apunta más a nuestra madre, eh. Sí. Pues nada, colores, si os ha gustado el video, como siempre, revienten esa botón de like si estáis igual de hypeados que nosotros por seguir la historia. Acuérdense que el siguiente episodio estará en el canal de YunoSan. Tenéis su link abajo en la descripción. Deberíais suscribiros. Y de resto, nosotros nos vamos despidiendo aquí por ahora. Como siempre, soy Andrea y en Elisunfreak y ha sido todo un placer. ¡Chao! ¡Chao!